El pasado lunes 29 de abril se celebró la tercera conversación intergeneracional del ciclo de banca. Dicha conversación estuvo moderada por Josep Badía y contó con la presencia de Aurora Fernández, Jesús Fuentes y Mireia Badía. Se abordaron en ella las causas y consecuencias de la crisis de 2007, así como los nuevos modelos de financiación surgidos a raíz de esta. España en 10 años creó más empleo que Francia y Alemania juntas gracias a la construcción y a la promoción inmobiliaria. El 25% de todos los nuevos empleos los daba la construcción española. El número de viviendas iniciadas que se llegaron a alcanzar en un año, si se acordáis, que nosotros lo teníamos como indicador, eran 800.000 viviendas frente a las 400.000 que tenían antes de la crisis y la velocidad crucero que tenía España era 400.000. En estos momentos el dato es de 100.000, no llegan a 100.000. ¿Pero por qué con tanta gente tan lista que había en los bancos y gestionándolo, que estábamos, perdón, yo estaba, que estábamos en los bancos no nos dimos cuenta? O sea, no levantamos la mano y dijimos, oye, joder, que esto lo que está haciendo no sé quién lo está haciendo mal. Un poco derivado de la crisis, también quería cambiar un poco de tercio, ¿no? Porque hemos estado muy enfocados en eso, parecido nuevas formas de financiación. A veces estamos mezclando el shadow banking con el fintech, que es un sector nuevo, bueno, financiero y tecnológico que ha surgido a través del acceso a la tecnología que ha hecho que muchas entidades financieras, bueno, que se crearan nuevas entidades financieras que hacen lo mismo que la banca, pero, bueno, en un mercado más determinado, ¿no? En nuestra cuarta conversación del ciclo de banca abordaremos la nueva regulación de la banca en Europa. Os esperamos en Foro de Foros.